buenos días hoy te voy a mostrar cómo añadir y quitar una cuenta de google en tu honor 20 para eso hay que entrar en ajustes ahora bajamos la lista y entramos en la pestaña cuentas aquí pulsamos en añadir cuenta elegimos google ahora vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta aquí vamos a escribir el correo electrónico pulsamos el siguiente y ahora vamos a introducir la contraseña y aquí pulsamos el siguiente otra vez aquí pulsamos en aceptar para aceptar los términos de servicio aquí pulsamos en más y en aceptar y ya tenemos la cuenta añadida al dispositivo ahora para quitarla tenemos que pulsar en ella y aquí tenemos la opción de eliminar pulsamos en eliminar confirmamos con eliminar y ya no tenemos la cuenta y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscríbete a nuestro canal